hola preves como andamos chicos sean bienvenidos a un hermoso episodio más antes que nada quiero mostrarles que si ya compré la cortidora vale en la cual ya compré lo que viene siendo la silla de petera vale de hecho vamos a recoger esta carne que la tengo aquí dio que sabes vale perfecto ya la compré porque que vamos a hacer el día de hoy chicos vamos a aprender a incubar vale o prácticamente aprender a criar porque digo aprender bueno porque yo tampoco sé esto para mí es nuevo chicos así que vamos a aprender juntos a ver qué nos sale vale en primer lugar o sea me vi un vídeo o sea no crean que tampoco ando a ciegas vale o sea si sé más o menos criar vale vi un vídeo de todos modos por si acaso y básicamente lo que me dijeron es que tiene que hacer una jaula encerrar los dos dinos obviamente que sea hembra y sea macho vale ya así ya ven cómo está el mundo amigo que ya no saben ni si eres mujer o eres hombre bueno increíble no bueno básicamente que sea hombre y mujer vale encerrarlos ponerlos en vagabundeo y bueno dejarlos que hagan sus cositas no vale perfecto por lo cual pues vamos a hacer una pequeña jaula improvisada vale para encerrarlos y que se hagan sus cosas y ya está chicos y con eso en teoría va a salir un huevo y el huevito pues vamos a poner en fogatitas y pues así de rápido o sea al parecer es bastante sencillo bastante simple y bueno vemos vamos a ver cómo nos va no porque quiero criar bueno porque quiero tener mejores dinos amigo y también es una gran oportunidad para aprender cosas nuevas sabes así que está súper bien amigo vamos a dejar toda esta cosa que me está oye me está subiendo de peso una barbaridad no tengo demasiado peso amigo bastante triste honestamente pero bueno prácticamente ya dejé todo eh a ver es que amigo esas estructuras están pesando bastante creo yo eh las estructuras y son de paja eh y son de paja increíble amigo eh increíble increíble a ver por favor vale 10 10 hicieron las 10 de estas vale perfecto muy bien vamos a esperar que se hagan nada más los techillos los techotes vale para encerrar para que no o sea para que no tengan ni de ninguna manera posibilidades de salir vale o sea no quiero que tengan ahí un huequito o algo así vale vale perfecto dejamos todo esto dejamos la madera uy así aún estoy lleno de peso eh uy bastante lamentable amigo pero bueno va a tener que tirar esto por lo pronto ahorita lo recojo obviamente espero que me dé el tiempo tiramos también esto y aún así estoy lleno de peso bueno una barbaridad no a ver yo creo que podemos guardar lo que viene siendo las las paredes no guardamos las paredes y pues ponemos ahorita todo esto y listo no y ahorita regresamos por ellas y ya está no vale perfecto donde lo quiero colocar yo creo que encima de ti será bueno no bueno lo mejor será aquí no vale en esta parte yo creo amigo algo bastante rápido no allá no mejor aquí pegadito aprovechando que tenemos esa pared ya vale colocamos aquí un cimiento colocamos aquí otro otro por aquí y otro por allá y así de sencillo no ahora sí vamos por las paredes bueno chicos aquí aprenden de todo eh o sea con Roy gaming aquí aprenden a crear aquí aprenden a jugar bueno 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 un canal bastante completo eh si no saben crear chicos bueno prácticamente este vídeo va a ser un tutorial vale ahora lo que necesitamos serían las paredes vale perfectísimo agarramos las paredillas vale perfecto ahí está los mendigos como se llaman los mochos haciendo sus cosas vale perfecto ahora vamos a colocar aquí las paredes de dos alturas vale muy bien aquí bueno que no son paredes son marcos de puerta de hecho sabes vale perfecto colocamos todo esto aquí colocamos esto por acá esto por acá esto por acá esto aquí y por último oye muy exacto eh cuidadito chicos y en teoría prácticamente ya está eh a ver los techos no los puedo colocar porque necesitamos encerrar los teras vale oye que placer volar eh o sea que placer amigo lo que da este placer es una barbaridad absoluta eh vale perfecto guardamos aquí el tera a ver tampoco no tiene que quedar súper perfecto no pero más o menos aquí yo creo que sí no vale perfecto ahora lo que hacemos es quitarle la 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 silla vale y lo que hacemos ahora es volvérsela a poner y ahora sí volvérsela a quitar vale ahora sí por favor la vale perfecto la guardamos muy bien y ahora sí buscamos nuestro nuestro otro tera vale perfecto le colocamos la 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 montura y otra vez nos montamos claro que sí chicos tanto que me gusta montarme vale y ahora lo colocamos vale lo encerramos a ver por favor eh por favor eh hasta malo soy chicos hasta malísimo soy eh vale perfecto lo colocamos más o menos aquí junto a la dama vale y aunque no se gusten chicos se tienen que se van a tener que nacer un huevillo vale y ahora sí lo único que tenemos que hacer es encerrar el techo eh vale colocamos el techito a ver si me permite aquí vale perfecto colocamos ya le están saliendo corazones eh oye oye el amor a el amor chicos el amor es una magia una simple fantasía es como un sueño bueno roy el cantante bueno chicos ya se empiezan a enamorar vale una vez encerrados chicos lo que tienen que hacer es poner en vagabundeo vale colocamos los dos obviamente los colocamos ¿qué pasó? ¿qué acaba de pasar? ¿qué es esto? y bueno chicos básicamente cuando cuando los encierren chicos pues nomás dejan que se vayan ¿vale? a ver por favor no te la puedo creer que ya pero que diablos acaba de pasar y se marchó y a su barco le llamó libertad pero pero bueno chicos esto es lamentable eh el tutorial bueno chicos bueno todos tenemos fallas ¿no? pero ¿dónde están? ya se fueron eh pero véanlo ahí está el cabrón no puede ser esto es lamentable el mejor tutorial que he visto en la vida es increíble vean eso veanlo el cabrón ya se va chicos se la pela eh no te lo puedo creer eh bueno chicos todo todo va de maravilla chicos ¿vale? ustedes tranquilos ¿vale? yo nervioso ¿vale? el tutorial es así chicos ¿vale? una vez que hagas la jaula y encierras a los dinos obviamente esperas a que se salgan ¿vale? y se larguen después los solicitas ¿vale? hay que solicitarlos ¿vale? chicos tranquilos los solicitamos ¿vale? esto es parte del juego ¿vale? esto es parte del tutorial no se alarmen ¿vale? es normal que obviamente se salgan de la jaula ¿vale? no pasa nada chicos ¿vale? veanlo es que es que es que antes de incubarlos chicos lo que ustedes no saben ¿vale? porque yo creo que claro ustedes piensan que yo soy manco y no sé ni hacer jaulas no 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 chicos lo que ustedes no saben es que para mejorar las estadísticas de un nino primero antes de incubarlos hay que dejarlos libres ¿vale? hay que dejarlos que se vayan un rato que se den una vuelta ¿vale? que obviamente conozcan su zona etcétera ¿no? para que tengan más energías más ganas estén más motivados ¿vale? esto es muy importante chicos ¿vale? por lo cual vean ahí está disfrutando de su día ¿vean? vale ¿vale? está muy bien ¿no? vale a ver si ya vuelves cabrón vale perfecto volvió le quitamos el vagón deo vale perfecto muy bien soy listísimo chicos ¿qué les puedo decir? soy listo soy soy un crack ahora solicitamos al otro ¿vale? que el otro y el otro ni lo encuentro ¿eh? el otro está perdidísimo o sea posiblemente ya está en la otra punta del mapa es lamentable chicos esto ¿eh? pero ¿por qué se salieron? es lo que no entiendo yo ¿eh? pero ¿cómo es posible este suceso chicos? le voy a tener que colocar puertas ¿no? yo creo o sea sería la única ¿no? ya si salen con puertas bueno sería lamentable amigos una bueno increíble chicos bueno el tutorial va saliendo muy bien la verdad ¿eh? por lo que veo está saliendo completamente espectacular y básicamente en base a lo planeado ¿eh? muy bien chicos la verdad ¿eh? me gusta todo esto parece indicar bueno que que el que el lepe me va a salir súper bien ¿eh? súper guapo ¿eh? a ver cuánto le falta al crack vale ya le falta muy poco ¿eh? le falta muy poco para venir chicos es que bueno es que primero dijo que quiere ir al baño ¿sabes? o sea también yo quién soy para juzgarlo ¿no? que vaya al baño que haga sus cosas y luego que ya vuelva ¿no? claro como debe ser cayó la noche ¿eh? se cayó la noche se cayó aquí está chicos ¿lo agarramos? no puede ser cabrón pero bueno 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 chicos por el amor de cristo otra vez se va ¿eh? tu madre ven para acá cabrón ven para acá que no 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 que hoy te haces padre hoy te haces padre no no puede ser ¿eh? no puede ser ¿eh? no puedo creer lo que me pasa amigo en este juego ¿eh? por el amor de cristo chicos a ver si lo puedo llamar con el catalejo ¿no? con el catalejo si se puede ¿no chicos? ustedes me dijeron ¿no? a ver a ver si es cierto que sirven sus consejos ¿eh? a ver lo llamamos con el catalejo ¿eh? a ver lo llamamos en teoría no tiene guagabundeo así que me tiene que hacer caso ¿eh? ahí viene ¿eh? ojito bueno bueno chicos me preparo para montarlo ¡vámonos! bueno lamentable esto chicos que me acaba de pasar ¿eh? es tristísimo ¿eh? o sea primero a ver pero ¿en serio puede pasar? bueno increíble chicos bueno yo poniéndole techo ¿sabes? y yo poniéndole techo bueno lamentable chicos se vienen cositas se vienen cosillas ¿vale? no pasa nada ¿vale? vamos a colocar puertas y espero yo por favor que ya con puertas no pasen ¿eh? si no no es que amigo ya no se que hacer ¿eh? si salen puertas si salen con las puertas ya no se que hacer ¿eh? o sea es tristísimo esto ¿eh? a ver por favor es que vean la facilidad que entra ¿eh? o sea ni siquiera enxocan ni siquiera enxocan chicos esto es lamentable ¿eh? vale no pasa nada vamos a hacer puertas chicos ¿vale? vamos a hacer unas puertillas y ya estaría ¿vale? no no pasa nada chicos no pasa nada tranquilos ustedes tranquilos y yo nerviosote vale colocamos todo esto también esto y posiblemente madera no me pida ¿no? vale puertas ¿cuántas me creo? no sé amigo unas 20 o algo así ¿no? más o menos ¿no? yo creo si coloque 10 puertas voy a ocupar 20 ¿no? porque coloque sí yo creo que sí vale perfecto que se vayan haciendo ojo 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 otra vez de peso está ahí hasta hasta el nabo de peso ¿eh? pero ¿por qué amigos? o sea es paja ¿sabes? es una barbaridad ¿no? vale vamos a ver qué podemos hacer somos nivel 26 ya ¿eh? nivel 26 chicos podemos dejar todas las flechas pero ni así ¿eh? ni así bajo de 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 peso ¿eh? a la madera no la estoy usando ¿no? a ver no ¿eh? no estoy usando la madera chicos o sea que la puerta no pide no pide madera ¿eh? vale perfecto pues está muy bien ¿no? ahora vamos a hacer que se haga vale vamos a quitar ahora sí la madera perfecto y ahora sí vamos a dormir ¿no? vamos a echar un sueñito porque de noche pues no voy a ver ni madre ¿sabes? así de día no veo nada no veo no veo sus mentiras pues de noche menos ¿eh? vale perfecto vamos a tomar un poquito de agua ¿vale? perfectísimo chicos y ahora sí ¿eh? ahora sí ya por el amor de Cristo vamos a encerrarlos lo que pasó ahorita no pasa nada chicos es parte del juego ¿eh? vale perfecto colocamos aquí las puertillas ¿vale? ahora si no tengan pretextos colocamos todo todo por aquí todo por acá ¿vale? bien 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 vale perfecto perfecto por aquí por aquí por acá me sobraron puertas vale perfecto ahora sí chicos a ver vamos a calar a comprobar si se pueden salir o no ¿eh? a ver a ver por favor ¿eh? a ver a ver a ver vamos a montarnos ahora sí ¿no? ahora sí encerradita ¿no? ahora sí como me gustan encerrarlas vale perfecto nos desmontamos y ahora sí a ver por el amor de Cristo a ver a ver también yo para que soy tontísimo yo tengo como 20 puertas ¿sabes? vale perfecto cerramos aquí y ahora sí colocamos lo que viene siendo el vagabundeo chicos colocamos el vagabundeo y colocamos el vagabundeo y bueno bueno chicos soy buenísimo crack soy un crack no seré el mejor creador de art móvil ¿no? a lo mejor sí chicos ¿eh? yo creo que ya no me deben de llamar Roy Gaming chicos sino el mejor creador de art móvil ¿eh? una locura ¿eh? esto esto chicos no cualquiera lo hace ¿eh? o sea crear peteras no cualquiera ¿eh? o sea es para gente pro para gente guapa para gente exitosa para gente importante ¿vale? o sea si tú creas teras crema amigo o sea prácticamente Dios te ama ¿eh? literalmente eres un ¿y este qué está haciendo aquí chicos? ¿y este crack? oye amigo necesito que me farmees cosas no necesito que me farmees agua ven para acá crack ven para acá no no mi esclavo chicos increíble ¿eh? el berries ¿sabes? se llama el berries y en vez de farmear berries se pone a farmear agua increíble no 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 aquí no estamos para descansar chico aquí venimos a trabajar aquí venimos a farmear aquí venimos a producir ¿vale? ahora sí perfecto ahora sí necesito que me farmees todo esto crack lo quiero rapidísimo lo quiero para allá ¿eh? a ver perfecto vale muy bien ¿eh? excelente chicos vamos a ver cómo va esta cosa a ver bueno 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 están haciendo el amor muy cerca ¿eh? oye oye qué rico ¿no? oye qué rico ustedes no vean cabrones ¿eh? no vean si ya los vi ¿eh? si ya los vi que andan ahí excitados ¿eh? vale vamos a ahora lo que vamos a hacer chicos vamos a hacer fogatas ¿vale? ¿por qué fogatas Roy? bueno para el huevo ¿vale? porque el huevo necesita calor necesita estar calientito ¿vale? así como yo lo estoy por las noches ¿vale? perfecto ahí sale este ¿vale? perfecto muy bien por lo cual necesitamos crear como unas cuatro según el video crearon como cuatro fogatas por lo tanto les voy a copiar ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo también copio contenido chicos no nomás ustedes ¿eh? ¿vale? vamos a hacer ah pero no tengo más eh pedernal ¿eh? voy a tener equipo de pedernal chicos bueno dos pedernales bueno lamentable ¿no? porque aquí no tengo nada ¿no? tristísimo no tengo nada de pedernal chicos bueno nos tocaría ir a farmear poquito ¿no? vamos camán vamos a farmear ya vamos a la hora en una sola mañana ¿a dónde vamos por pedernal? ¿a dónde vamos? vale perfecto vamos a farmear esta piedrota chicos como me gustan grandotas dale la farmeamos vamos a farmearla perfecto perfecto sí creamos lo que viene siendo dos fogatas más ¿vale? perfecto amigo perfecto vamos muy bien ¿eh? vamos súper súper bien chicos vamos paso lento pero seguro chicos vamos vamos rápido cabrón corre 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 a ver cómo va este ya ya tendría mi huevito ¿no? a ver sí ¿eh? a ver dónde está el huevo chicos a ver dónde lo dejaron cabrones a ver ya 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 mucho amor ¿no? ya mucho amor me empalagan cabrones a ver el huevillo ahí está chicos el huevote ¿eh? bueno 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 rápido tenemos que ir rápido chicos porque si no se está muriendo el huevo ¿eh? se le está acabando el tiempo vale vamos a colocar aquí las fogatillas rapidísimo por favor más o menos por aquí yo que sé más o menos así ¿vale? poquito de separación por aquí vale perfecto y colocamos esto aquí y colocamos esto por acá ¿vale? oye 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 muy bien ¿eh? vale colocamos maderita colocamos el fueguito y el huevito me lo como ¿no? ah no era caída ¿no? vale caída perfecto vale vale tiene todavía frío ¿eh? tiene frío chicos tiene frío vamos a colocar más fuego más fuego por favor más fueguito ¿vale? perfecto por aquí prendemos bien 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 vamos a colocar todavía más fuego ¿eh? más fuego chicos más 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 dame todo dame todo dame todo dame todo dame todo vale préndelo préndelo ahora sí a ver ¿le baja la vida? no le baja la vida perfecto 9 minutos ¿vale? en 9 minutazos chicos tenemos un petera bebé chicos bueno increíble bueno y me decían el tonto ¿eh? me decían el tonto del pueblo chicos bueno chicos dejen su like en este momento dejen su like para ver el petera ¿vale? si no termino el episodio de día ¿eh? si o sea si no me van a dar like termino el episodio y me la suda no se crean voy a esperar a que nazca ¿vale? para que ustedes lo vean por lo pronto voy a hacer algunas tareas domésticas que es reparar por ejemplo mi armadura a mí me gustaría crear este lo que viene siendo un conservador ¿vale? para bueno pues ir haciendo cosas ¿no? mientras que nace el huevo ¿sabes? vale perfecto vamos a mejorar mi armadurita ¿vale? que oye está bien baby ¿vale? otra vez desnudo me veo ¿eh? oigan nadie me ha felicitado ¿eh? llevo 3 episodios sin morir o 2 o algo así 3 o 2 episodios sin morir ¿eh? o sea nuevo record chicos nuevo record y yo no he visto a nadie felicitándome por ello ¿eh? me parece completamente triste oye Roy pero no has muerto porque no has salido de tu casa me vale no he muerto que es lo importante ¿vale? si me tengo que quedar aquí en la casa ni modo chicos o sea es parte del juego ¿vale? vamos a quitar esto el vagabundeo porque bueno pues ya no ya no pueden tener más huevos ¿no chicos? ¿o sí? a ver eso no lo sé ¿eh? ¡ah! se puede reproducir dentro de 4 horas bueno increíble o sea cada 4 horas bueno cada 3 horas y media puedo sacar un huevo ¿no? bueno entonces el proceso de criar chicos la verdad es bastante tardado ¿no? o sea imagínate 4 horas para sacar un huevo de mierda ¿sabes? y luego que te lo comas y sería tristísimo ¿no? otras 4 horas ¿no? bueno lamentablemente habrá obviamente habrá algo en el cual tú puedas ponerle a la hembra y prácticamente tenga ganas de criar otra vez ¿no? tenga ganas, tenga, esté excitada ¿no? posiblemente sí ¿no? pero bueno yo sí voy a esperar las 4 horas que hoy no tengo tanto apuro así que no pasa absolutamente nada mientras ponemos las fogatas sería bueno también chicos quemar un poquito de carne ¿eh? porque de comida me estoy quedando prácticamente sin nada y aprovechando que tengo 4 fogatas prendidas pues hacer un poquito de chuletonas ¿no? a ver me coloqué mucho me coloqué mucha paja ¿eh? ¿y ustedes cómo van con las pajas chicos? yo me echo 2 o 3 diarias la verdad si te soy honesto ¿eh? del juego cabrón ¿eh? 2 o 3 del juego ¿eh? de la vida real ni una ¿eh? yo soy un santo ¿eh? así que cuidado ¿eh? cuidado chicos ¿eh? vale perfecto colocamos aquí más, más pajilla ¿vale? perfecto que no le vaya a faltar se imaginan que le quede, se quede sin nada y y que falte un segundo y el dino se muera bueno sería lamentable ¿no? sería tristísimo chicos vale colocamos más carnecita oye yo, yo chicos mientras hago un huevo me pongo aquí a cocinar bueno, bueno soy mil usos yo ¿eh? aprovechando mi tiempo valioso vale ahora si me gustaría crear lo que viene siendo esto ah vale, no me pide prácticamente nada ¿eh? material es bastante bastante sencillo lo único malo es que no tengo fósforo voy a tener que ir a picar otra vez ¿eh? para pues voy a meter el fósforo es el combustible ¿vale? de esta, de este mendigo conservador ¿vale? como por lo cual es voy a tener que farmear chicos me va a tener que tocar farmear otra vez claro que sí colocaríamos esto yo creo que aquí ¿no? oye está pequeño ¿no? yo lo recordaba mucho más grande el conservador ¿eh? hace mucho que no no colocaba uno yo creo amigo ¿eh? vale lo colocamos más o menos por aquí y ahora sí necesitamos más pedernal pero lo vamos a hacer con mi petera ¿vale? porque quiero ir rápido vean esto esto es una gozada chicos ¿eh? ya al poder volar me va a facilitar muchas cosas ya con el petera voy a poderme pasar las cuevas restantes voy a poder ir a la cueva de Skyler a conseguir los planos de la armadura buena etcétera o sea mil cosas amigo era muy necesario ya volar ¿vale? porque si no lo que me iba a tardar iba a ser una locura chicos una barbaridad absoluta ¿eh? vale perfecto oigan ya podré tamear un dode curo a ver de tamear sí ¿no? pero la montura del dode curo ¿a qué nivel se desbloquea chicos? ¿a nivel 30 o algo así? posiblemente sí ¿no? entonces con el dode curo tendría piedra ilimitada ¿eh? y también posiblemente bueno tendría que tamearme un anquilo también para tener bastante pernal ¿eh? porque ya son dos materiales relativamente importantes que voy a estar ocupando constantemente sobre todo por el fósforo ¿eh? así que bueno voy a tener que ir pensando en ello ¿no? pero por lo pronto chicos a criar a trabajar y a farmear no me queda de otra chicos a trabajar como negros ¿vale? a trabajar como negrillos básicamente trabajar como ustedes ¿vale? para que ustedes me entiendan la verdad ¿vale? las cosas como son chicos o sea yo lo siento ¿vale? y no cabrones no te quemó el sol así naciste así de aprieto que estás así naciste no te quemó el sol ¿eh? oye que yo tengo amigos que están bien aprietos chicos desde desde pequeños ¿sabes? y los cabrones dicen que por el sol se quemaron que eran güeros ¿sabes? no, 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 no a mí no me cuentes mentiras crack somos prietos ¿vale? todos aquí todo el mundo somos prietos así que a mí no me vengas con cosas ¿vale? todos somos una familia así que nos respetas ¿cómo que el sol cabrón? ¿cómo que el sol? vale vamos a hacer lo que viene siendo igual así el fósforo colocamos esto colocamos esto por acá y pues creamos bueno 32 de fósforo me aparece ah bueno es multiplicado por 2 vale perfecto entonces 60 y algo ¿no? vale muy bien vale muy bien vamos a colocar aquí lo que viene siendo el poquito de metal uy metal necesitamos bastante chicos ¿eh? poco se habla del metal ¿eh? de la metala ¿eh? vale perfecto vamos a esperar a que se haga lo que viene siendo el fosforillo ya casi nivel 27 ¿eh? oigan ya se me terminó el pase chicos el pase me daba el por 2 de experiencia y bueno cosas de pobre chicos cosas que posiblemente muchos de ustedes no entiendan porque ustedes la mayoría son millonarios ¿no? supongo yo ¿no? vale el único jodido soy yo vale colocamos este fósforo chicos que casi no es mucho pero algo es algo bebé vale y ya tenemos un conservador ¿eh? para guardar mis chuletones ¿cómo va el huevo? en 3 minutazos chicos en 3 minutazos sabemos sabemos qué dino nos va a salir a ver de bueno obviamente también lo que viene el video de crianza es el tema de la impronta es súper importante porque la impronta va a hacer que suba muchas básicamente mucho level muchas cosas muchas características importantes más daño más velocidad yo que sé ¿no? eso es lo más importante a la hora de criar ¿no? y la impronta ¿cómo se hace? pues cuando nazca te va a pedir cosas a lo mejor te puede pedir que quiere caminar que lo abraces o cosas así ¿vale? entonces cuando tú lo hagas cuando tú hagas sus caprichos ¿vale? pues básicamente va a subir la impronta por lo tanto sus estadísticas ¿vale? por lo cual tenemos que estar muy al pendiente de ello aunque si no también vi en el video que con caramelos o ositos quién sabe que con juguetes básicamente puedes hacer que ese tiempo sea ya ¿vale? por lo tanto pues sería más rápido pero pues yo estoy pobre chicos o sea yo no voy a comprar ni caramelitos ni mucho menos ¿vale? por lo cual bueno pues a la moda antigüita ¿vale? por lo tanto pues bueno solamente es importante la impronta ¿no? pero lo importante ahorita es que nazca lo importante ahorita es que nazca sanito chicos y también lo que me fijé en el video es que en cuanto nazca tuvo que apagar las fogatas porque claro se puede quemar y nacen súper débiles salen con prácticamente con muy poca vida vean 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 chicos esto es increíble voy a ser papá es increíble que vaya a ser papá en el juego y no en la vida real es lamentable chicos pero bueno es lo que nos queda o sea también ¿qué quieres? ¿vale? vale perfecto chicos aquí con mi huevote esperando a que crocione ¿vale? claro que sí ¿vale? claro que sí ¡sí! vamos a hacer el baile feliz ¿no? el baile feliz 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 el baile feliz en un minutazo chicos se viene se viene chicos claro que sí me estoy excitando se viene pero el que se va a venir soy yo más bien ay Dios como digo tonteras ¿no? en los videos ¿no? es increíble ¿no? de repente si llevo mis videos y a veces se me da pena ajena decir tantas cosas pero bueno me la pela la verdad me la pela me la pela así soy yo y así me quiere chicos así me quieren ustedes o sea hay que imitar imítanlo o sea reconozcanlo ¿vale? así me quieren aunque me trabe aunque esté todo el día todo el día caliente es que amigos con estas fogatas bueno aquí no va a estar caliente la verdad las cosas como son chicos 40 segundos 40 segundos chicos se viene ahora sí se viene se viene se viene ah me viene cabrón a ver por favor chicos 30 segundotes espero que me salga guapo el cabrón espero que me salga chulo se imaginan que me salga con un ano ya ya iba a decir un dino heríe pero obviamente no o sea si los padres no son heríes obviamente el dino menos ¿no? ¿vale? perfecto faltan prácticamente 15 segundos chicos prácticamente vamos a colocarnos aquí para poder apagar la fogata en cuanto nazca ¿vale? esto es increíble chicos esto es maravilloso esto es historia esto es historia viva chicos se viene se viene nació el cabrón sí apaga la fogata apaga la fogata cabrón no la puedo apagar ¿eh? no la puedo apagar a ver a ver por el amor de cristo por favor a ver a ver apagala apagala vale perfecto vamos a apagarlas con calma ¿vale? ahí va el cabrón ahí va hijo de tu madre pensé que se iba a meter a la fogata ya ¿eh? no no esto es un peligro chicos esto es un peligro hay que apagar la fogata ya ¿eh? apagamos apagamos a ver cabrón por favor apagamos perfecto y ahora sí y ahora sí chicos reclamamos no lo reclamamos ojo nivel 400 oye 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 baby nada mal ¿no? nada mal chicos vamos a darle comida también me dijeron que le diera comida así que vamos a darle comida en cuanto esté ¿vale? vamos a darle su comidita que no le vaya a faltar claro que sí ¿vale? perfecto nivel casi 400 chicos oigan está pequeñísimo ¿eh? igual que ustedes chicos igual que su pelín chicos la verdad chiquitito casi ni se ve y bueno chicos prácticamente aquí lo voy a dejar solamente les voy a enseñar las estadísticas ¿vale? que bueno son estadísticas obviamente normales obviamente con la impronta que obviamente la voy a hacer en este caso me quiere me quiere caminar en media hora así que bueno voy a estar atento a eso y por lo pronto chicos aquí lo dejo por hoy y nada goodbye chao chao chao